Buenos días, mi nombre es Rodrigo González y voy a interpretar la canción de Llegaste Tú, de Atena Lucia. Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro vi algo allá Y tan paciente que estuviste conmigo Que tantas cosas se han tratado por mí Y no esperabas a medio camino Pareceré me levantado de seguir Mi corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Porque al llegar estoy en cuenta de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Que sin reservas yo quiero entregarte Todo mi ser es en ti que soy nueva Y para siempre yo voy a adorarte Que para ser en una vida se te da Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida Hay un Jason que está haciendo quebung menos en mi vida Llegaste tú y siempre tu amor Llegaste tú y siempre tú becas en mi vida Y tú, de Atena Lucia. Y también tú, de Atena Lucia. Llegaste tú y siempre tú que Kag leidoras en mi vida Llegaste tú y siempre tú que estás buscando el amor Quiero que a luz de tu luz se te ama Para brillar en tu etapa de tierra Y aunque tu paz para seguir la calma Y andas siempre teniendo tu beso Yo lo que quiero es vivir a tu lado Lo que deseo es amarte y quererte Mi corazón estaba lastimado Hasta el día que yo pude conocerte En tu presencia encuentro mi alivio Soy tan feliz y me siento confiada Quédate aquí para siempre conmigo Porque de ti estoy enamorada Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi vida Porque ya sepa tu cuerpo Buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives con mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto y mi voz Como mi amor Llegaste tú Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi vida Porque ya sepa tu cuerpo Porque ya sepa tu cuerpo Buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives con mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto y mi voz Como mi amor Llegaste tú 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 Llegaste tú